dice que Saúl compró un celular que costaba 4.900 pero al llegar a la caja le dijeron que tenía un descuento, por lo que solo le cobraban 4.200, bien por ahí le hicieron un descuento, ¿qué porcentaje le descontaron? es la pregunta, ¿no puedo subirlo? no puedo subirlo entonces tenemos dos cosas bueno, no dos cosas, una cosa el costo, perdón lo que le iba a costar que era 4.900 es lo que iba a pagar y el otro dato que tenemos es lo que pagó, en verdad 4.200, pregunta ¿qué ha pasado? le descontaron, ¿cierto? ahora, ¿qué cantidad le descontaron? ¿cuánto le descontaron a mi amigo Saúl? pues estamos, 4.900 Saúl ya lo sacaron menos 4.200, 0, 0 menos 7, 0 le descontaron 700 euros dólares, dólares, soles, no sé pero le descontaron 700 700 le descontaron a favor de ahora, me preguntan este número de acá esto de acá ¿qué porcentajes? es lo que me están preguntando ¿qué porcentaje sería? vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a coger estos dos valores el valor en este caso que debió haber pagado pero no pagó ¿ya? para hacer esta operación para mí los 4.900 representa el 100% en porcentaje porque es lo que debió haber pagado el 100% y lo que me están preguntando es ese descuento es lo que me redujeron ese 700 ¿qué porcentaje representa? o ¿qué porcentaje es? es lo que me están queriendo plantear ¿cómo se resuelve? esta operación sencillo se agarra 4.900 mira se multiplica ¿con quién? con este X cruzado 4.900 es por ahí creo que ya lo viste y 700 lo multiplico ¿con quién? con 100% es decir de esta manera haciendo las operaciones sería X multiplicado por 4.900 con 4.900 esta operación o esta multiplicación va a tener que ser igual a la siguiente multiplicación que se ve en verde es 700 ¿por cuánto? por el 100% ahora ¿cómo se hace esta operación? recuérdalo vamos a mover esto un poquito para tener espacio con el medio eso ya lo cambiamos vamos a moverlo por acá por acá y seguimos con la operación entonces sería 700 coloco 700 coloco ese punto que le voy a hacer el por por el 100% ese 4.900 lo paso en este caso en la parte del denominador o lo vamos a decir a dividir X igual y hacemos la operación o desarrollamos la operación 0 con 0 se va 0 con 0 se va ¿qué más? ¿qué más puedes plantear? mmm ah séptima no séptima de 1 séptima de 7 1 séptima de 49 7 o sea me está quedando en la parte de arriba X ¿dónde estás? X igual este 1 con solo dos ceros que sería 100 y en la parte de abajo el único valor que me está quedando es el 7 uy a veces me faltó espacio vamos a hacerlo todo más pequeño para que no se alcance a ver podemos hacerlo más pequeño uy pues se mueve todo todo tiene solución ahí va eso es más pequeño ahí 100 entre cuánto entre 7 no olvides el porcentaje también que me queda ahora X ya salió el porcentaje el descuento la división entre 100 y 7 puedes ser recalculadora puedes simplemente ser tu mano agarramos 100 entre 7 va a salir un decimal 7 por 1 7 3 baja 30 7 por 4 28 baja 2 no se puede si le ponen la coma 7 por 2 14 baja 6 saca un coma si le agrega el 6 7 por 8 56 baja el 4 coma 7 por 5 40 7 por por 6 42 7 por 5 35 y así voy continuando nosotros vamos a agarrar 14 285 en este caso porque va a continuar 14 285 por 100 puede continuar acá y va a continuar agarro yo tres decimales si te gustas depende de como te estoy enseñando puedes agarrar dos decimales puedes agarrar un decimal eso muchas veces va a depender de lo que te hayan indicado en la clase entonces ¿qué porcentaje representa el 700%? representa una aproximada del 14 coma 2 85 por ciento lo que le han descontado ¿qué? pasamos pasamos ahí lo dejamos un ratito vamos bien vamos bien vamos bien todo perfecto está grabando está haciendo todo yo quiero ver cómo va la red esto lo veo ¿dónde? no me acuerdo acá se podía ver según esto es excelente ¿qué es esto? ah puede añadir un marcador añadir un marcador listo la vez pasado yo vi algo y está bien muy bien no sé dónde están pero bueno según tenemos una buena buen proceso veamos estamos en el 2 pasamos al 3 Aina Carreno ¿quién es? Messi ¿sí? ¿sí? ¿sí?